Martes, esto es guerra Ahí están las cobras Ahí los leones Muy bien No bailen tanto, no bailen tanto Chichilo, también busca, no bailen tanto Hoy día, el cara a cara más esperado de este año Eric Sabater Junto a Michelle Seufer Versus Gino el tiburón acereto y la dulce Jasmine Pineda ¿Otra vez? No, es el cara a cara Sentados, mirándose, haciendo las preguntas Todas las preguntas, todo lo que se quiere decir Todo lo que se guardan, todo lo van a votar el día de hoy Hoy también, Jan Kempo y las locuras de Soraya ¿Quién va a ser su víctima? Después de corte lo sabemos aquí en esto Es guerra Hoy, ellos se enfrentarán una vez más en la secuencia tan esperada El cara a cara, que estará de infarto El señorito es un Tarzán Si hablas de Tarzán, Eric acá, está por ti El señorito es un Tarzán